Comunicado de prensa, Clínica del Country. La Clínica del Country informa a la opinión pública que el señor Ministro de Salud, Dr. Alejandro Gaviria Uribe, ingresó a nuestra institución la semana anterior a causa de un dolor abdominal. Luego de una valoración inicial por parte de nuestro equipo médico asistencial, se ordenaron exámenes que permitieran esclarecer el origen de sus síntomas. Los resultados del estudio de patología confirman la presencia de un linfoma no Hodgkin difuso de células grandes. Para su tratamiento se requiere iniciar 6 ciclos de quimioterapia con intervalos de 21 días entre cada uno de ellos. Se realizarán de forma ambulatoria, es decir, fuera de la institución, en el centro de oncología, lo que tomará aproximadamente 5 meses en total. Durante este proceso tendrá incapacidad médica parcial para la administración de la quimioterapia, pero dicha enfermedad y el tratamiento no le impiden desarrollar sus actividades profesionales. El pronóstico de la enfermedad es positivo. Esta información se publica con el consentimiento del señor ministro. Otros detalles forman parte de la reserva médica. Bogotá, junio 9 de 2017. Gracias. Dentro de las características encontradas en la enfermedad, es que su clasificación permite entender que va a tener una buena respuesta al tratamiento planeado, que es del tipo de linfomas que tiene un mejor pronóstico. Estos detalles, pues, son emanados de las evaluaciones colectivas de pacientes. Sin embargo, su situación individual irá indicando el derrotero de nuestro paciente. ¿Y su matas casos? En este momento tiene una clasificación de una enfermedad, por decirlo de alguna forma, intermedia. No es la más avanzada ni es la inicial. No es el tipo de esquema de quimioterapia y de linfoma que requiere inicialmente esa intervención posterior al tratamiento. Sin embargo, la evolución nos irá diciendo que se requiera. Doctor, ¿nos puede hablarte de qué consiste el tipo de enfermedad, por favor? Es una... Fundamentalmente es una enfermedad que se caracteriza por la presencia de células malignas en el sistema linfático. Esto es ganglios y toda la comunicación entre ellos. Dos preguntas más. Doctor, sí señor. Estamos en vivo para Blue Radio. ¿Nos puede repetir brevemente lo que padece el doctor Alejandro Uribe? ¿Eh, la vía? Sí señor. Los resultados del estudio de patología confirmaron la presencia de un linfómano Hodgkin difuso de células grandes. ¿El tratamiento por cuánto tiempo va a ser? ¿Y qué periodos? Se planean seis ciclos de quimioterapia, cada uno de ellos en un intervalo de 20 días de separación uno con otro y le ocupará, si no hay ninguna complicación, aproximadamente cinco meses. ¿Puede continuar con su actividad? Sí, es la idea. La intención de estos pacientes es que tienen la incapacidad, mientras se les administra su quimioterapia, mientras no haya una complicación específica, él puede seguir con sus actividades profesionales, probablemente con algunas restricciones que se fijarán con su médico tratando. ¿Hay posibilidad de que cinco mil cifres después de una vez aplicada toda la quimioterapia esté sano? ¿Esta enfermedad tiene cura? Es la idea. La idea es que quede libre de enfermedad después de este esquema inicial propuesto, que es el esquema internacional vigente para esta patología. y lo que se busca en este caso es curación. ¿Hay cura? Se busca curación con el esquema.